La Polar logró recaudar 7 mil millones de pesos más de lo esperado luego de que finalizara la segunda etapa de su aumento de capital. Vamos a establecer contacto a esta hora con Pablo Mura, quien tiene más detalles de esta operación. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. Tal como tú decías, fue catalogada como todo un éxito este plan Aconcagua, como lo llamaron. Lograron recaudar 127 mil millones de pesos. Los accionistas habían hablado de 90 mil millones de pesos como meta. Los acreedores habían pedido 120 mil millones, sin embargo se recaudaron 127 mil millones. Y para conocer más detalles sobre esta exitosa, como decíamos, que ha sido catalogada el plan Aconcagua, esta operación, estamos con César Barros, presidente de la compañía, quien junto a Patricio Lecaros había dado ya este anuncio. Pero cuéntenos entonces, ¿por qué fue tan exitosa y cuáles fueron las principales complejidades que se encontraron en el camino? Bueno, la verdad que yo creo que este es un caso único de una compañía que está en convenio judicial preventivo, con capital negativo tremendo, y que haya logrado levantar más de 250 millones de dólares en una operación inédita, en que básicamente el 70% de los accionistas que fueron tan golpeados, que fueron los más golpeados por todo el escándalo de la Polar, triplicaron su apuesta y creyeron en el equipo nuevo de la Polar, y creyeron en la nueva Polar, y lo mismo aproximadamente un 30% de inversionistas extranjeros que también creyeron en el nuevo modelo. Usted calificó esta operación como un capitalismo popular, ¿a qué se refiere este nuevo concepto que instala? A que no entraron ni grandes grupos, ni grandes conglomerados, sino que entraron personas naturales, family office, gente, el pueblo. Muchos de ellos también son inversiones extranjeras, ¿cómo alcanzar a llegar con confianza hacia ellos para que inviertan en la Polar? Bueno, la verdad que hicimos un roadshow que partió en Sao Paulo, siguió en Londres y terminó en Nueva York, visitamos unos 30 grupos inversionistas, y varios de ellos quedaron muy interesados en el nuevo modelo de la Polar, y creyeron en la historia de futuro que les presentamos. Quedan, sin embargo, cerca de 30.000 papeles disponibles, ¿qué se piensa hacer con ese remanente? Se piensa hacer un remate, en algún periodo probablemente vamos a tomar una decisión la próxima semana de cuándo se hace. Y con eso quedaríamos bordeando los casi 300 millones de dólares. ¿Qué respuesta podría dar respecto a todos los cuestionamientos sobre la falta de un controlador? También se habló en la misma conferencia de prensa. Que parece que la gente y el pueblo cree que la Polar puede funcionar, la nueva Polar, sin un controlador, pero con un buen equipo de management y con un directorio activo y que se preocupe de que no ocurran problemas, como ocurrió en el pasado. Y la verdad que controladores hay buenos y hay malos. Son 127.000 millones de pesos. ¿De esa plata va algo hacia las personas que fueron afectadas por el escándalo del año pasado? Así es, de esos se están reservando 16.000 millones de pesos, que son el acuerdo que tenemos con el CERNAC, y se están dejando en un fondo mutuo especial en el Banco del Estado, reservado especialmente para que apenas la jueza dictamine y dicte sentencia, puedan ser compensados esos clientes. ¿Cómo podría calificar el trabajo de la corredora de Bolsa? En este caso, Cerfín Capital, exitoso, había dicho en la conferencia. Superlativo, superlativo. La verdad que todos vean con ella. Bueno, de toda esta experiencia, usted viajó, se llamó Plana Concagua. ¿Por qué se llamaba Plana Concagua? Porque la Concagua es el cerro más alto de Sudamérica, ¿ya? Y para seduirlo se necesita mucho músculo y mucho esfuerzo, pero no muere nadie, ¿ya? No es como subir el Everest, que es algo peligroso. Y se puso así porque necesita mucho esfuerzo, necesita mucha garra, pero tampoco es algo sobrecogedor ni una aventura imposible. Es perfectamente factible hacerse y es lograrse. ¿Y cuándo se materializaría finalmente esta operación? Bueno, esto ya partió ya, o sea, el Plana Concagua partió antes, ¿no es cierto? Y venimos trabajando en él. Lo que pasa es que ahora vamos a tener muchos más recursos para poderlo completar y llevar a cabo. Es César Barros, presidente de La Polar, quien está anunciando el éxito de la operación Plana Concagua, el aumento de capital de la compañía que llegó a recaudar 127 mil millones de pesos, sobrepasando la meta de los acreedores, que llegaba hasta los 120 mil millones de pesos, Mirna. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Una importantísima noticia, por supuesto, para el mundo económico.